top 6 otro duro golpe a huawei no podrá usar tarjetas sd o micro sd mis amigas mis amigos después de que el gobierno estadounidense incluyó a huawei en la lista negra las consecuencias para la empresa china no dejan de llegar huawei recibió un nuevo golpe ha sido expulsada de la asociación sd lo que significa que ya no puede fabricar tarjetas sd y micro sd o incluir una ranura en sus dispositivos y para que conozcas más 6 la lista negra el actual enfrentamiento comercial entre eeuu y huawei sigue incrementando su tensión la compañía fue incluida en la lista negra del departamento de comercio de los eeuu el cual prohíbe a las empresas estadounidenses hacer negocios con huawei es por eso que google intel qualcomm y otras compañías han roto relaciones con huawei también empresas como toshiba panasonic o arm han dado la espalda a la empresa china en los últimos días 5 la prohibición la asociación sd una organización sin fines de lucro que desarrolla y autoriza el uso de estándares relacionados con el almacenamiento y las tarjetas sd ha sido la última en cortar lazos con huawei no ha hecho un anuncio público al respecto pero eliminó el nombre de huawei de su lista de empresas asociadas lo cual implica que huawei perdió los permisos para incluir lectores de tarjetas sd y micro sd en sus teléfonos 4 el plan b esta nueva decisión pone en riesgo los teléfonos de gama media y baja de huawei y honor ya que generalmente vienen con un espacio de almacenamiento más bajo sin embargo las tensiones entre china y eeuu no son recientes por lo que huawei ha venido preparándose durante los últimos tiempos y tiene con qué responder 3 la alternativa huawei desarrolló su propio formato de tarjeta de memoria se llama nano card y se encuentra incluida en sus dispositivos de alta gama de la serie mate 20 que salió al mercado a finales del 2018 y en la reciente serie p30 pro la compañía aún utiliza ranuras para tarjetas micro sd en sus teléfonos más accesibles 2 arm por el momento se desconoce cuánto afectará la nueva medida a huawei la empresa cuenta con la capacidad de producir sus propios chips móviles y tecnología de tarjetas de almacenamiento pero está perdiendo terreno en el espacio de fabricación de teléfonos inteligentes la pérdida del soporte de arm es una de las mayores dificultades que atraviesa huawei 1 columna vertebral el fabricante de chips arm anunció que suspenderá el envío de componentes a huawei este podría ser el impacto más fuerte para la empresa china debido a que emplea los planos de arm para diseñar los procesadores que alimentan sus dispositivos arm se encuentra en el reino unido pero cuenta con tecnología estadounidense y sus diseños son la columna vertebral de los teléfonos de huawei qué te parece esta nueva restricción que recibió huawei escríbelo en los comentarios si te parece interesante este vídeo deja tu like compártelo con tus amigos y suscríbete a top 6 recuerda que subimos 6 vídeos diarios para que conozcas que hacen y dicen los famosos del momento visita el canal que se llama curiosidades y más seguro te gustará mandamos saludos a quienes comentaron el vídeo nikki minaj los conciertos privados más controvertidos de la historia eagle mexico outl jose omar morales arevalo ángelos adventure rubén geringen argentanos sergio concepción yo soy map marco antonio velásquez y esto es top 6 hasta la próxima